Los accidentes domésticos son muy comunes, lesiones, golpes, quemaduras, heridas, asfixias. La mayoría vienen de un descuido y pueden prevenirse. Casi el 80% de los niños ha tenido alguna vez un accidente doméstico y los adultos no quedamos exentos. Las lesiones más típicas que tenemos dentro del hogar son las de dolores de espalda, lumbalgias, ciatalgias, o sea, dolores en el disco de la columna vertebral o dorsal o cervical debido a malos movimientos o a no saber ocupar el peso corporal cuando nos movemos dentro de la casa. Esa es una de las más típicas. Las otras suelen ser buscando lugares altos, el alcance de buscar alguna alacena, etc. Se puede llegar a buscar alguna lesión cervical o alguna lesión del hombro. Lo estimativo es una lesión ligamentaria o muscular suele ser alrededor de 21 días. En esos 21 días el cuerpo se va recuperando por sí solo. Con la ayuda de quinesiología podemos acelerar ese proceso y encaminar una recuperación, una mejor recuperación. Me tocó muy personalmente una lesión de un muchacho que en una recibida tirándole harina a una compañera se guinció el tobillo, en un tobillo grado 2. Después he tenido pacientes también que se han caído de escaleras y fracturado ambas muñecas. Y alguna que otra a ver, la más grave que traté fue una fractura expuesta de dedo jugando al básquet. Ayer al levantar un poste olímpico sin calentamiento, nada, levanté y me rodí la columna. Hace un par de semanas tuve un accidente doméstico queriendo abrir un vino con un cuchillo. La cuestión es que quise hundir el corcho para poder empezar a tomar el vino y explotó la botella. Me corté los dedos y bueno, tuve que hacer después quinesiología para poder mover de vuelta. Me había cortado unas zonas muy sencillas. Así que no recomiendo a nadie abrir con un cuchillo el vino. Estaba levantando un tacho de pintura de 18 kilos o 18 litros y me tuve un problema en la cintura. Por eso estoy en el kinesiólogo en este momento para solucionar el problema.